Este es un terreno urbano. Tenía tiempo guardado y esperando a un gran constructor. No llegó el gran constructor, pero llegó Luisinho. Estamos preparando, deslindando y escondiendo el miedo. Vamos a iniciar este proyecto para Elvia de Monterrey. Esperamos la colaboración del Maestro Genio y todos los maestros que nos quieran ilustrar con su conocimiento. Guíenos maestros. Bueno, aquí tenemos a nuestro principal guía, es el Maestro Genio. Aquí está la otra parte. Esta es la parte ahí donde se termina el terreno. Y acá está otra línea. Aquí está donde termina. Y aquí están unos circulitos. Entonces, lo importante es, primero que nada, tener delimitado el terreno con unos círculos muy importantes. Ahí está. Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje, el Maestro Genio ya nos dijo cómo se hace la línea para las zapatas y cómo se hace la línea, primero que nada, para hacer la escuadra del terreno. Maestro Genio, aquí voy a estar esperando sus consejos de todos los maestros que nos han ayudado, pero principalmente el Maestro Genio. Y bueno, claro, el Maestro Selecino también tiene mucha capacidad y también nos puede dar unos datos. Pero el Maestro Genio como que le gusta más enseñar. Es muy abierto para la enseñanza. Estamos aquí, vamos a ver un poquito más respecto a lo que se está haciendo allá con otros, digamos, en otras construcciones. Bueno, aquí va a ser el inicio de este nuevo proyecto para Elvia, la de Monterrey, que está fungiendo como camarógrafo. Ahí estamos. Maestros Genios. Aquí va un alumno a iniciar algo. Egresado de la Academia de la MG. Maestros Genios. Para todos ustedes, un principiante que se va a atrever a hacer lo que pocas veces ha hecho alguien. Iniciar con puros consejos. Pero eso sí, con muchas ganas. Maestro Genio, no me abandone, por favor. Aunque haya perdido la América. Ay, discúlpenlos, por favor. Bueno, mientras tanto, vamos a ver cómo deben de estar urbanizados los terrenos para casa habitación. Las compañías particulares y el gobierno municipal deben estar unidos para lograr un gran desarrollo. Porque tiene que haber, desde el principio, la introducción de los servicios. Electrificación. En este caso, la electricidad pasa por abajo de la tierra. Es, digamos, subterránea. El gobierno y la compañía deben unirse. Inversión ante todo. Aquí se está iniciando otra de las avenidas principales. Antes de todo, el desagüe pluvial. Una gran inversión. Ya no se utilizan los tubos. Ahora son canales. Colados con muchísima varilla. Concreto y hormigón. El terreno es bueno. La tierra es blanca. El maestro nos ha dicho que la tierra negra no es buena para la cimentación. Es barrosa. En este caso, el terreno es buenísimo porque es terreno adecuado para la cimentación. Primero que nada, es plano. Segundo, el color de la tierra. Se pueden hacer estudios topográficos en donde se calcula la capacidad de carga del terreno. Cualquier maestro que tiene experiencia en la construcción nos dirá que la tierra blanca o amarilla es la mejor. Esta construcción es absolutamente profesional. Varilla de media. Para delimitar las paredes de este canal. Recordemos que el canal anteriormente no existía. Solamente había tubos. Que no estamos ahorita en capacidad de explicar. Vemos aquí las paredes de este gran canal. Varilla. No solo de media, sino de 6 octavos. Que es aún un poco más gruesa que la de media. Tupida la varilla. Y posteriormente aquí está el colado. Se tiene que tapar. Son tres capas de varilla. De 6 octavos. Y el grosor de este colado es de 20 centímetros. Posteriormente se pasa a una máquina aplanadora. Para que quede perfectamente comprimido el terreno. En este caso la naturaleza nos ayuda. Porque el terreno es, repetimos, de una gran capacidad de sostenimiento. Porque es tierra de este color. Algunos les darán un nombre específico a este tipo de tierra. Existen zonas donde es puro barro lo que forma parte del terreno. Y el barro, como lo han dicho los grandes maestros albañiles, topógrafos, arquitectos, ingenieros, no es adecuado para la construcción. Aquí vemos que primeramente se deben introducir los servicios. Drenaje, agua potable, electrificación. Los tiempos han cambiado. Ahora todo esto viene por abajo de la tierra. No así la iluminación mercurial. Que son los únicos postes que vemos en los terrenos en todo México. Solo los postes de la luz artificial. De la luz que va a iluminar en las noches. Y regresamos al lugar donde se va a iniciar esta construcción. Primero, debe estar delimitado perfectamente por los grandes maestros topógrafos. Aquí vemos estos círculos. Y no solo los círculos, sino algunas estacas también, pintadas de color naranja. No debemos confundir el terreno, primero que nada. Delimitarlo y, cuidado, no vayamos a construir en un terreno ajeno. Porque haríamos un gran regalo. O tal vez nos dirían, así no quería la casa. ¿Me hace favor de tumbarla? La primera entrega del terreno la hacen los topógrafos, los maestros encargados de entregar y delimitar los terrenos. La primera entrega no tiene costo, pero cuidado. Si pasa mucho tiempo y las estacas, clavos y marcas se han borrado, tendremos que pagar nuevamente el servicio de entrega. Por eso debemos agregar precauciones. En este caso, le vamos a agregar algo que no se puede quitar, pero no trajimos martillo. Cuidado con las herramientas. Bueno, antes de que se utilizaran los martillos, existían las piedras. Pero aquí no hay piedras. Tal vez debemos pedirle algunas al maestro Eugenio de Tijuana. Allá abundan. Aquí estamos sustituyendo al martillo por una piedra. ¿Qué es lo que va a hacer Luisinho con una piedra? Ahora, ¿acaso hemos vuelto al tiempo de los cavernícolas? Donde las únicas herramientas eran piedras. ¿Qué está haciendo Luisinho? Está agregando algo. Clavos. De 30 centímetros. Exactamente en el centro. Esta línea marca el centro del terreno. Es una línea de pintura, pero está reforzada por un clavo. Perfectamente metido. En la orilla. Otro clavo más. Exactamente en el límite. Aquí está marcado por un círculo rojo, pero también un clavo. Entra. Y otra línea más. Otro clavo de 30 centímetros de largo. Otro clavo. Repetimos. No hay martillo, pero hay piedras. ¡Ay! No tires la herramienta, Luisinho. Ve por ella, porque no tenemos herramienta. Ya se te desabrochó un zapato. Ya se te desabrochó un zapato. Ya se te desabrochó un zapato. ¿Y las botas? No trajo botas. Es más fácil haber traído botas. No hay que brocharlas. ¡Ay, Luisinho! ¿Por qué olvidaste tus botas? Bueno, ahí está. Amarrado. Amarrado. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se pavimentan estas calles con asfalto. Recordamos que antes de esto, tiene que estar ya metido el servicio de drenaje y la electrificación. Aquí está la tapadera de la Comisión Federal de Electricidad. CFE. Aquí hay electricidad. Esto se lo debemos al gobierno eficiente de esta zona. Pero vamos a ver de dónde sacan esta tierra blanca. De hecho, aquí hay una mina de tierra. Una producción de toneladas de tierra para rellenar, que posterior vamos a ver. Esta tierra tiene mucha fuerza. Y como hemos dicho, tiene muchísimos nombres. Aquí ya está todo metido. Drenaje, agua potable y electrificación. Solamente así se pone la pavimentación. Es decir, el asfalto. Esta es una tierra que vale mucho. Porque sirve para compactar. Aquí en esta parte se va a hacer un gran centro comercial. Enorme. Tiene que estar fundamentado por esta tierra. Que son toneladas. Pero algunos dirían, ¿de dónde la sacan? Y parece ser que hemos descubierto una gran mina de tierra. Aquí se van a hacer grandes centros comerciales. Y estaremos siguiendo la construcción y la pavimentación de estos centros comerciales enormes. Puede haber Oxxos, Walmart, H&B. Pero hay que ver el procedimiento. Es enorme. Vamos a bajar. Cuidado. No te caigas, Luisinho. Es peligroso aquí. Vamos a bajar y vamos a introducirnos en esta gran mina de tierra. De superpotencia. Grandes máquinas deben trabajar aquí. Con grandes conductores de grandes máquinas. Vemos la profundidad de esta zanja. Aquí es la mina de tierra magnífica. Pura tierra blanca. Es algo parecido al Tuturuguay. Bueno, los nombres no son mi especialidad. Ustedes ya lo saben. Pero vemos que esta es una gran mina. Vamos a dar un pequeño recorrido. En esta zona urbana que repetimos, el gobierno y la compañía particular se han unido. Para crear estos grandes bulevares. Este es un bulevar de grandes proporciones. Aquí hay terrenos. En donde se fundamentarán grandes hogares. Llenos de alegría. Llenos de buenos proyectos. Aquí llegarán familias de personas recién casadas. Jóvenes que formarán sus hogares. Tendrán sus hijos. Y les inculcarán buenos valores. Y aparte, les darán su educación necesaria. Para que salgan adelante en la vida. Tierra blanca. Magnífica. Por doquier. Es natural de este terreno. Y además, los terrenos están perfectamente planos. Nivelados. Ahí está un topógrafo. Trabajando. Aquí no hay necesidad de emparejar porque ya está emparejado. Una buena planificación en la cimentación es necesaria. Aquí estaremos. Elvia de Monterrey y Luisinho. Compartiendo estas experiencias. En todo su apogeo. Gracias amigos de YouTube. Y gracias maestros genios. Eso es todo. Muy bien. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!